Estimada amiga, ¿cómo te va en esta situación difícil debido a el COVID-19? Muchas gracias por su arduo trabajo. Tengamos esperanza y soñemos por un futuro feliz y esperemos un poco más para que se mejore esta situación. Les deseo a usted y a sus amigos muy buena salud y buena fortuna. Estimada amiga, ¿cómo te va en esta situación difícil debido a el COVID-19?